Cerca de 40 proyectos estudiantiles creados para los cursos de programación avanzada, estructura de datos y bases de datos del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras se presentaron a la comunidad del recinto universitario de Mayagüez. Están showcasing, y estos son online proyectos. Esto significa que los que pueden ir a la web, a la Internet, y conectar a estos juegos y jugarlo. En el otro lado, hay 5016 proyectos, Database Cores. Estos son más avanzados. Estos son como fuertes comercial proyectos. No, no comercial. Es como Prototype Zero. De nuevo, empezaron de scratch. Y desarrollaron un proyecto de software, porque son estudiantes de ingeniería de software. Y están showcasing lo que han hecho. Y algunas de ellas son ideas muy, muy novelas. Como parte de las demostraciones, se presentaron prototipos y proyectos de aplicaciones para teléfonos inteligentes enfocados en las áreas de seguridad para el recinto, en el sistema de trolebuses colegiales y hasta juegos en línea. Se trata de una aplicación web para los estudiantes y profesores, mayormente a todos los que estén dentro del recinto, que en cualquier tipo de problema o incidente en que se encuentren con alguna otra persona, ellos pueden sacar su mobile device y alertar a las personas que están cercanas, al igual como contactos que tengan en su cuenta dentro de la aplicación. Se le va a enviar un email a todas esas personas, un push notification, un mensaje de texto, al igual que a esa persona se le va a dar un incident ID para reportar el incidente luego de que haya pasado el tiempo. Lo que hicimos fue hacer un proyecto que pudiéramos anunciarle a todo el mundo, mira, ocurrió tal cosa, o sea, tuve un problema, tuve un incidente, me robaron, o sea, me pasó algo. Entonces, con nuestro proyecto, anunciamos a todo el mundo que está dentro del campus por email, por mensaje de texto y por push notification a sus celulares. Nuestro proyecto tiene tres partes. La primera es la página de internet, esa la hicimos utilizando Bootstrap, utilizando HTML, CSS, JavaScript, las cosas normales. Esta es la parte de Android, esa pues hicimos con Android completo desde cero, desde scratch. Y entonces la parte de servidor, que es donde se procesa toda la data, fue hecho utilizando Node.js con los servidores de la universidad. Nuestro proyecto se llama Pushman, es una variación del juego de colgaditos. Nosotros te escribimos una palabra en oración, y entonces vas adivinando. Si adivinas la letra mal, el rincón va creciendo. La diferencia entre los tres juegos y el colgadito, es que cuando tú pierdes, empujan a tu personaje del rincón. ¿Qué horas serían sus metas a largo plazo con el proyecto? Bueno, como todo programa siempre puede mejorar, pero por el momento nuestra meta es, para las personas que están aquí, inspirarlos y enseñarles lo bueno que es programar, y todo lo que puedas hacer programando. Especialmente a los estudiantes de escuela superior, que se motiven y que vengan al colegio a estudiar, y que puedan llegar a hacer cosas así o mucho mejor. También, varias de las exhibiciones se relacionaron con un sistema comercial para ordenar pizzas, ya que este fue el primer proyecto que tuvieron que trabajar los estudiantes como parte del curso de programación avanzada. Básicamente, yo cuando me dijeron el verdad lo que tenía que hacer del proyecto, pues yo empecé a buscar como con research de, de cómo son los screens de los lugares que venden pizza, que ordenan pizza y todo eso, y pues empecé a buscar, vi que tenía que ponerle botoncitos para los ingredientes, que si el size, el tipo de pan que se le pone, y pues básicamente empecé a implementarlo para Java. Esta es la tercera ocasión que los estudiantes muestran los proyectos que desarrollan en sus cursos de INEL y COM. La primera se realizó en el año 2010. Esta es una oportunidad para nuestros estudiantes de primero mostrar sus habilidades y sus talentos. Esta es una oportunidad para los estudiantes que están entrando nuestro programa para ver qué tipo de proyectos pueden hacer en este área, software ingeniería. También tenemos algunos de las industrias que están entrevistando nuestros estudiantes y están aprendiendo sus habilidades. Así que espero que nuestros estudiantes puedan tener mejores oportunidades en el mes en la industria. Para Prensa Room, en la cámara, Samuel Crespo reportó Astiadeh Vélez.